¡El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Y en qué cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. Y así los dos, alguien le batalló, sus manos van, llevando la justicia y la razón mujer. Con fuego y con valor, ya estás aquí, un buen trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, como un detigante, jamás adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido!